Hola chicos, bienvenidos a Kemanitos Review, en esta ocasión vamos a revisar la figura de el Mighty Morphin Green Ranger de la línea Lightning Collection de los Power Rangers y Hasbro. ¿Qué les parece si antes de pasar al empaque y nuestra figura como tal, hablamos un poco sobre la historia de nuestro personaje? En el caso del famoso Green Ranger de la generación Mighty Morphin podemos saber que fue uno de los villanos más poderosos de aquel entonces, ya que recordemos era controlado por Rita Repulsa. Una vez que se rompió este hechizo, él se convirtió en uno de los Rangers más poderosos y pasó a convertirse en uno de los Rangers legendarios. En cuanto a su participación en la saga, él ha tenido una continuidad bastante interesante ya que ha hecho cameos y también participaciones interesantes en lo que sería gran parte de esta serie. Tal vez no es tan continua, pero aún así ha tenido papeles un tanto importantes. Lo que se sabe de este personaje es que él posee un Master Morpher y que nos permite transformarlo en lo que sería cualquier personaje de los Power Rangers que él ha portado, ya sea de la generación Mighty Morphin, de la CEO, de la Turbo, de la Dino Thunder, etc. Eso sería prácticamente lo más relevante en cuanto a nuestro personaje. ¿Qué les parece si vamos con lo que sería el empaque? En cuanto a la parte frontal podemos ver una ventana lo suficientemente grande para poder ver lo que sería nuestra figura y parte de los accesorios que la acompañan. En la parte superior tenemos precauciones de seguridad, también nos dice que se recomienda para mayores de 4 años. Tenemos una ilustración de la parte superior de nuestro Ranger, también nos dice que pertenece a Power Rangers y a la línea Lightning Collection. El personaje finalmente sería Mighty Morphin Green Ranger y pertenece a Hasbro. Por un lateral podemos ver la continuación de la ilustración frontal, podemos apreciar que pertenece a Mighty Morphin Power Ranger. En la parte trasera tenemos una ilustración de lo que sería nuestra figura de cuerpo completo con sus accesorios, también podemos ver precauciones de seguridad, información adicional y la marca Hasbro. Finalmente por el último costado podemos apreciar una ilustración de lo que sería nuestro personaje. Eso sería prácticamente todo en cuanto a nuestro empaque amigos, que les parece si vamos con el interior del mismo. Bueno chicos, en cuanto al interior de nuestro empaque nos encontramos con la clásica papelería de Hasbro, la cual tiene información de importación, precauciones, seguridad y demás. Detrás de esto tenemos lo que sería un plástico transparente, el cual va a proteger tanto a nuestra figura como los accesorios que incluye. Podemos ver que viene perfectamente bien protegido, tanto la figura y los accesorios. Lo único que tal vez esté un tanto flojo sería el efecto de energía. Aún así se mantiene bastante estable. Detrás de esto tendríamos un cartoncillo, el cual tiene una ilustración del clásico rayo de la línea de la Lightning Collection y eso sería prácticamente todo en cuanto al interior de nuestro empaque amigos. ¿Qué les parece si vamos con lo que serían los accesorios de nuestra figura? Bueno chicos, en cuanto a los accesorios que incluyen nuestra figura del Mighty Morphin Green Ranger, tenemos el primero, el cual sería su cambio de rostro. Podemos ver que en este caso el esculpido del mismo es ligeramente superior al que nos presentan en el Tupac. Podemos ver un poco más de parecido a lo que sería el actor Jason David Frank. En cuanto a su juventud, podemos ver también que tiene moldeada una bandana en la parte superior de su cabeza. Se ve muy bien. Está desde la frente hasta la parte trasera de la nuca. Podemos ver incluso en el detalle de la oreja que tiene el pendiente de aquel entonces. Se ve muy bien. En cuanto al esculpido de su cabello, se ve bastante dinámico, lo cual luce perfecto. También tenemos un efecto de energía para lo que sería su espada. Aquí podemos ver que se ve muy bien. Tiene un color bastante interesante. Se ve prácticamente fosforescente. Podemos ver también lo que sería la espada con la cual es hechizado. Esta está muy bien moldeada. Tiene mucho nivel de detalle. Podemos ver que al ser mayor es bastante grande y podemos notar que tiene muy buen moldeado. Tiene detalles en negro, rojo y blanco. Se ve espectacular. Tenemos también lo que sería la daga dragón, la cual luce espectacular. También podemos ver lo que sería la insignia del Dragon Sword. Está presente en la parte central. Se ve muy bien. Tenemos también los pequeños interruptores con los cuales toca su melodía. Y podemos ver el detalle en verde, también dorado, negro y un poco de gris metálico. Se ve muy bien. Finalmente tenemos cambios de mano. En este caso tenemos un puño completamente cerrado. Y una mano semi abierta como intentando hacer algún ademán. Se ve muy bien. Si ponemos un poco de atención, tal vez los postes de la parte donde se conectan ya están un poco amarillentos. Y eso que la figura es completamente nueva. Ya que estas figuras tienden a amarillentarse bastante de las partes blancas que lo componen. Eso sería prácticamente todo en cuanto a los accesorios de nuestra figura, amigos. ¿Qué les parece si vamos con la propia figura? Bueno chicos, en cuanto a nuestra figura del Mighty Morphin Green Ranger. Lo primero que podemos apreciar es que tiene un excelente centro de equilibrio. Ya que prácticamente está posada como venía dentro del interior del empaque. Eso sí, para poses un poco más dinámicas o comprometidas necesitaremos forzosamente una base. Que nos ayude a soportar la pose en la que necesitemos a nuestra figura. Si acercamos nuestra figura del Green Ranger podemos apreciar que tiene el diseño clásico del personaje. Se ve muy bien. Podemos ver lo que sería el detalle del casco. El cual luce espectacular. Tiene un detalle bastante similar a lo que veríamos en la serie. Podemos ver que tiene presente el Dragon Shield en un tono dorado con detalles en negro. También podemos ver los brazaletes, el detalle del guante y la bota. Al igual que el Morpher que prácticamente sería dorado. Aunque en el caso del Morpher es un poco más amarillento. En cuanto a los guantes podemos ver que tienen el clásico detalle en blanco. Al igual que las botas y lo que sería el cinturón. En cuanto a su paleta de colores principal obviamente sería el verde. Se ve muy bien. En la parte trasera podemos ver que el diseño es bastante sencillo. Podemos notar lo que sería la funda de su daga. La cual es en tono negro y se ve espectacular. Recordemos que este es un diseño clásico de lo que sería el Green Ranger. Ya que también existe una versión del Tupac. La cual es el Fighting Spirit. La cual podemos ver tiene algunos detalles diferentes. Eso sí lo veremos en su propia review. Eso sería prácticamente todo en cuanto al diseño de nuestro personaje. Que les parece si vamos con sus articulaciones amigos. Vamos a posarlo un poco por aquí. Y regresamos con sus articulaciones. Tiene giro 360 grados en lo que sería su casco. Podemos ver que no está impedido para nada. Puede ir ligeramente hacia arriba. Un poco hacia el frente. Y prácticamente nada hacia los laterales. Sus brazos giran 360 grados. No están impedidos por absolutamente nada. Pueden librar perfectamente el Dragon Shield. Tiene una ligera articulación de mariposa. La cual nos va a permitir extender el rango de movimiento de los brazos. Podemos ver. Esto está presente en ambos brazos. Nos va a ayudar bastante. Contamos con corte en lo que sería el hombro. Gira 360 grados. No está impedido para nada. Tiene doble punto de articulación en lo que sería el codo. Podemos ver que tiene una flexión bastante amplia. Su muñeca gira 360 grados. No está impedida para nada. Y puede articular únicamente hacia abajo y hacia arriba. Del lado contrario se repite exactamente lo mismo. Tenemos corte en lo que sería el hombro. Gira 360 grados. No está impedido para nada. Podemos ver que tiene doble punto de articulación en lo que sería el codo. Muy buena flexión. Su muñeca gira 360 grados. No está impedida para nada. Y puede articular únicamente hacia arriba y hacia abajo. En cuanto a la articulación del cuerpo podemos ver que tiene corte en la parte central. Gira 360 grados. Se va a poder inclinar un poco hacia el frente. También hacia atrás y moverse ligeramente hacia los laterales. De igual forma contamos con articulación de bisagra. Esto va a permitir que se incline hacia adelante y hacia atrás un poco más. No tenemos corte en lo que sería la cintura. Podemos ver que tiene una apertura del compás bastante amplia. No es perfecta pero aún así tiene un muy buen movimiento. Su rango de patada es bastante amplio. Está por la media. Hacia la parte trasera se detiene de una forma muy natural. Del lado contrario se repite exactamente lo mismo. El rango de patada es bastante amplio. Sería prácticamente la media. Y hacia la parte trasera se detiene de una forma muy natural. Tenemos corte en lo que serían los muslos. Giran 360 grados. No están impedidos para nada. Aquí podemos ver que el corte es bastante limpio. Tiene doble punto de articulación en lo que sería la rodilla. Tiene una muy buena flexión. Y esto se repite en ambas rodillas. Aquí podemos apreciar lo que serían los dos puntos de articulación. Contamos con corte en lo que sería la bota. Aquí podemos apreciar. Gira 360 grados. No está impedido para nada. Y se repite en ambas botas. Podemos ver que sus pies pueden ir hacia abajo, hacia arriba también. Moverse hacia los laterales. Y si quisiéramos girar 360 grados. Aquí se puede apreciar. Del lado contrario se repite exactamente lo mismo. Hacia arriba, hacia abajo. Moverse hacia los laterales. Y girar 360 grados si lo necesitamos. Eso sería prácticamente todo en cuanto a las articulaciones de nuestro Green Ranger. ¿Qué les parece si le ponemos sus accesorios? Vamos a dejarlo por aquí. Para realizar el cambio de rostro lo único que necesitamos hacer es quitar la cabeza con el casco de una forma muy sencilla. Lo más cerca posible del punto de unión. Y colocamos el nuevo rostro descubierto. Podemos ver que adopta la articulación de una forma bastante sencilla. Para realizar el cambio de manos es igual de sencillo. Únicamente vamos a colocar lo que sería la nueva mano. Retiramos lo más cerca posible del punto de unión. Y colocamos la nueva mano. En este caso el puño completamente cerrado. Para poner su daga es igual de sencillo. La vamos a colocar en la pequeña funda. Podemos ver que entra de una forma bastante sencilla. Y resbala muy fácil. Para colocar lo que sería su espada es igual de sencillo. Únicamente hay que aperturar un poco los dedos de lo que sería la mano que está destinada para esto. Y metemos lo que sería la espada. Es muy sencillo. De igual forma vamos a poder colocar lo que sería el efecto de energía. Únicamente hay que entretejerlo entre la hoja de la espada. Y eso sería prácticamente todo. Aquí podemos apreciarlo. Podemos notar que incluso con lo que serían sus accesorios. Se puede mantener de una forma bastante sencilla. Sin necesidad de una base. ¿Qué les parece si vamos con lo que serían mis conclusiones de este Mighty Morphin Green Ranger. De la línea Lightning Collection. Bueno chicos vamos con mis conclusiones sobre esta figura del Mighty Morphin Green Ranger. De la línea Lightning Collection y la marca Hasbro. Comenzando con lo que sería su paleta de colores. Podemos ver que es un diseño bastante clásico y conservador. Ya que tiene ese color verde muy representativo de lo que sería Tommy Oliver. También tenemos los detalles en dorado de lo que sería el Dragon Shield. También está presente en los brazaletes, los guantes y las botas. Aunque en el Morpher no está del todo detallado lo que sería el tono dorado. Sino un poco más amarillento. También podemos ver lo que sería el detalle de los guantes, las botas y el cinturón en un tono blanco. En cuanto al casco podemos ver que tiene el diseño clásico. Ya que recordemos en la versión Fighting Spirit esta tiene detalles en plateado. Lo cual no está mal pero para la versión clásica creo que es demasiado. En cuanto a las articulaciones de nuestra figura. Al tener un cuerpo genérico de la línea Lightning Collection. Esta nos va a permitir poses bastante dinámicas. Lo cual nos va a dar un gran rango de exhibición. Esto para poder tener poses épicas. Y van a lucir mejor al lado de sus compañeros de equipo. En cuanto a los accesorios podemos ver que nos incluye la espada. El efecto de energía al igual que la dada del Dragon Sword. Y también un rostro el cual creo que es mucho más parecido a lo que sería Jason David Frank. En lo que sería su versión juvenil. Así que luce muy bien. También nos incluye unos cambios de manos. A esta figura le vamos a dar un 9. Porque si bien creo que es ligeramente superior a lo que veríamos en el Tupac. Esta tiene algunos detalles de pintura que no me terminan de convencer. Por ejemplo en lo que serían los brazaletes. Tiene un poco de exceso de pintura dorada. Lo que mancha un poco lo que sería el resto del brazo. Bueno chicos hasta aquí mi video. No olviden suscribirse. Activar la campana de notificaciones. Y seguirnos en nuestra página de Kemonitos en Facebook. Y ya saben si quieren conseguir esta y muchas figuras más. Pueden seguir el grupo de Atomicomics coleccionables y ventas. Donde van a encontrar precios bastante competitivos. Bueno chicos hasta la próxima. Y me los dejo con una pequeña galería de este pequeño Martin Muffin Green Ranger. Y bye. ¡Gracias!